... Salida de esta gran final, del 5.000 puntuación... ...Paula Rodríguez, San Juan de Nibane, Ustu de Sola... ...Sara Bedia, Leire Montiel... ...Las dos grandísimas corredoras del San Juan de Nibane... ...Las pamplonesas, primeras posiciones del grupo... ...Paula Rodríguez Zudiu, Ustu de Sola... ...Carla Plana... ...21 vueltas por delante... ...a la siguiente vuelta... ...153 amonestación, 1-5-3-Warning... ...Al paso habrá Campana... ...y al siguiente paso habrá puntuación... ...Carla Plana, Paula Rodríguez... ...Ester Revelato, Ustu de Sola, Paula Espín... ...primeras cinco posiciones del grupo... ...Al paso puntos... ...Points... ...157 dos puntos... ...111 un punto... ...Carla Plana, Paula Rodríguez... ...Al siguiente paso habrá puntos... ...Vaya, vayá... ...Zarabelia... ...Al paso puntos... ...Points... ...175-2-Points... ...105-1-Points... ...Tercera Paula Espín... ...Alba Álvarez... ...Al paso puntuación... ...Al paso puntuación... ...Al paso puntuación... ...157 dos puntos... ...112 un punto... ...Carla Plana, Ustu de Sola... ...Leire Montiel primera... ...Al toque de Campana... ...Camila Tomasetti... ...Paula Rodríguez... ...Al paso puntuación... ...Points... ...108... ...2 points... ...1-1-1-1-Points... ...108 dos puntos... ...111 puntos... ...Leire Montiel 2... ...Paula Rodríguez... ...1-1... ...Una carrera rapidísima... Carla Plana, Uxú de Sola, Camila Tomasetti, Babi Abayá, Paula Espín, Carla Pereira, 1-0-5, warning. 157, 2 puntos, 112, un punto. Uxú de Sola, Carla Plana, que se va. Paula Rodríguez intentando conectar con las dos de cabeza, las corredoras de San Juan Donibane, que están haciendo una Copa de Europa excelente, las dos corredoras de San Juan. Al igual que sus compañeras, y Carla Plana, la batalladora, corredora del Nasti de Tarragona y representando la Federación Autonómica Catalana. Puntuación. 112, 2 puntos, 157, un punto. Campana, primera posición del grupo, Carla Plana, segunda Uxú de Sola, tercera, Babi Abayá. puntuación al paso, Bullings. 1-5, 7-8, Bullings, 1-0-5, 1-1, Bullings, 157, 2 puntos, 175, un punto. 1-0-1, 1-0-1, Sara Beria encabezando el grupo, Leire Montiel, Paula Espín, Babi Abayá, Carla Pereira, Carla Plana. Puntuación. 105, 2 puntos, 108, un punto. 1-0-1, 1-0-1, 1-0-1, 1-0-1, Las de Asturpatín comandando la carrera al lado de Paula Espín, la del Prat. Al paso, puntuación, Paula Espín, aumentando la velocidad del grupo. Paula Espín, sale a su caza Leire Montiel, puntuación. Puntuación. 153, 2 puntos, 108, un punto. El grupo encabezado por la corredora de Simón Zara, Babi Abayá, Carla Plana, Carla Pereira. Al paso, penúltima puntuación. Última puntuación intermedia. Carla Plana, Carla Pereira, la del Nules y la de la Federación Catalana. La de Carbone Radical, primera posición. Puntuación, 157, 2 puntos, 159, un punto. Últimos 400 metros. Carla Plana, Babi Abayá, Uxú Esola. Paula, Rodríguez. Al paso, última vuelta. Last lap, última vuelta, corredoras. Paula Rodríguez, Zudini, Julia Boga. Carla Plana, Carla Plana, Paula Rodríguez, Julia Boga. Carla Plana, Carla Plana, Carla Plana, Carla Plana. Sí, se la lleva. Se llevó los tres puntos la batalladora Claudia Plana. 2 puntos, 148, 1 punto, 111. Fuerte aplauso. A ver dónde llegaba Carla Plana, Julia Vega, Paula Rodríguez. ¡Gracias!